Nacional, España. La mare de Déu sale por las calles después de un año de confinamiento. Este 15 de marzo hizo un año exacto desde que cancelaron las misas públicas en España, o al menos en la Comunidad Valenciana. Un año muy intenso, lleno de dificultades, de noticias desagradables, de mensajes que parecían quitarnos la alegría de cada día, un ambiente un tanto desolador. Sin embargo, ha estado también cargado de bendiciones, muchas conversiones. Muchas almas han sabido reconocer la verdadera esperanza. Se han acercado a la verdadera fuente de la alegría y de la vida. Se han acercado al Señor. La ciudad de Valencia ha tenido el honor de ver por sus calles a su madre, a su reina, la mare de Déu dels de Samparats. La virgen peregrina ha salido en el maremóvil paseando a lo largo de los días 15, 16 y 17 de marzo. Días previos a las fiestas de Fallas, donde se le solía hacer una ofrenda floral y rendirle los honores que se merece. Ella ha ido tocando corazones, ha ido bendiciendo las calles, ha levantado la esperanza de un pueblo adormecido que se hunde, ha restaurado corazones, ha robado sonrisas, ha suscitado, visca la mare de Déu, a todos los valencianos que han visto por fin a su madre de nuevo por las calles de su tierra. Se fue haciendo un recorrido por diferentes calles, sin ser anunciado previamente por mandato del Ayuntamiento, para evitar posibles aglomeraciones que irían en contra de las medidas que se deben seguir actualmente por el estado de alarma debido al COVID-19. No obstante, son muchos los coches que han pasado a su lado, muchas las almas que han salido a su encuentro desde el balcón, desde la calle. El maremóvil llevaba unos altavoces con himnos y cánticos en honor de ella y esta era la señal de alerta para el pueblo valenciano, para asomarse y recibirla, cantarla y echarle flores.